Hola, ¿qué tal a todos, maníacos y maníacas? Bienvenidos a mi canal, maníacos. Sí, como estáis viendo en el título, Hobby Consolas. Un vídeo que quería hacer desde hace tiempo, desde hace un par de semanas, que pasó lo que voy a explicar en este vídeo y que claramente tenía que dar mi punto de vista y opinión total sobre este tema, maníacos. Y sí, como estáis viendo en el título, Hobby Consolas o más bien, Copy Consolas. ¡Dentro, intro! ¡Woo! Sobre todo en España sobre el videojuego, está hecha un desastre, maníacos. Hay que decirlo así de claro, está hecha un desastre y es por culpa de los que representan a cada prensa dentro de este país. Y hablo, sí, de mi país, de España, maníacos. Hay distintas empresas dedicadas a la prensa del videojuego que son un desastre, como digo, un desastre total y dan pena, maníacos, a niveles extremos. Y muchas de ellas dan pena ya no solamente por el tema de lo que están haciendo y cómo está repercutiendo todas sus acciones, lo que es en el momento que estamos ahora, en la nueva generación e incluso en generaciones atrás, porque esto viene ya decayendo desde mucho antes de que yo esté hablando en este vídeo. Maníacos, la pena me da porque han sido grandes, lo que es publicistas, porque hay que decirlo así, grandes revistas también hay que decirlo así, que han estado aportándonos calidad en el videojuego prácticamente y a los amantes del videojuego desde hace muchos años y generaciones, maníacos, dentro de esta industria del videojuego. Y han conseguido hacer que muchos de los fans, como somos del videojuego, tengamos especialmente cariño a estas empresas, a esta prensa dentro del país, ¿no? Pero hay veces que esa gran gloria y esos pasos tan importantes que tuvieron para nuestro país a nivel de prensa, pues se van al garete con muchas de las acciones que hacen y algunas veces tan pequeñas que quieren hacerlas pasar desapercibidas, pero no pasan. Y en este caso, maníacos, en este vídeo voy a hablar de una cosa que me ha hecho a mí, Hobby Consolas, e incluso pensaban ellos que no nos íbamos a dar cuenta, ni los maníacos, ni yo mismo, de lo que estaban haciendo. Y sí, maníacos, como estáis leyendo en el título, Hobby Consolas me ha copiado una temática retro para su canal, maníacos, para su canal, que luego camuflaron cuando se dieron cuenta de que nos habíamos dado cuenta nosotros, maníacos, y no fui yo. Fue un maníaco, maníacos, desde aquí le mando un saludo, DJ Capoeira, que se dio cuenta de que estaban haciendo los domingos maníacos retro como nosotros, pero llamados domingos nostálgicos, cosa que luego fueron lo que es Invagini a cambiarlo y a poner tonterías para intentar camuflarlo, pero estaban haciendo todo lo que hago yo en los domingos, maníacos. Una temática que tenemos aquí en el canal, que llevamos poco más de un año con esa temática, y que disfrutamos siempre todos los domingos de un día retro y de unos juegos clásicos, ya sea de la plataforma que sea, y lo disfrutamos todos a montón, hay que decirlo así, lo disfrutamos, pero vamos, a lo grande. Y esta gente de Hobby Consolas, que directamente desde aquí voy a empezar a separar a una persona que creo que no tiene la culpa de esto, por ejemplo, Bruno, ya sabéis, mítico Bruno de Hobby Consolas, también analista y también reportero dentro de esta empresa, creo que no tiene la culpa y creo que no ha sido él el que ha cogido mi temática y ha dicho, venga, vamos a copiar a Play Maníaco y nos lo vamos a llevar nosotros a Hobby Consolas, esta temática de los domingos, no. Pienso que la gente a lo mejor más veterana de este lugar no son los que me han copiado, pienso que es alguien más joven o incluso alguien que no tiene ni puñetera idea de cómo levantar un canal en el sentido, a nivel de prensa, como lo están haciendo muchos maníacos, porque hay muchas prensas dentro de aquí de España que han adelantado a Hobby Consolas y llevando menos tiempo dentro de la industria. Un ejemplo es Vandal. Vandal ha pisoteado directamente a Hobby Consolas, y Hobby Consolas no saben ni qué hacer para crecer. ¿Qué hacen esta gente ahora mismo? ¿Qué están haciendo? Pues intentando copiar por donde ven dentro de la red de YouTube lo que sea para poder ganar tanto visitas, repercusión y demás maníacos. Y lo digo así de claro y ya sabéis que nunca me corto y digo las cosas como son y me da igual cómo se lo tomen, de hecho se lo tomaron no muy bien que vinieron a mi canal encima a justificarse y de manera lamentable maníacos de como haciéndose creer o haciendo creer o intentando mejor dicho hacer creer a la gente que ellos no habían copiado nada. Vienen a mi canal y en vez de por ejemplo darme la enhorabuena a lo mejor por la temática que tengo, ya que ellos son muy retro, ¿no? Ellos son muy retro. Pues entonces en vez de venir y decir oye Play Maníaco está muy chula el tema de los domingos nostálgicos, pero nosotros no nos hemos copiado de ti, perdona, a lo mejor hemos coincidido o algo. No, 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 no. Ellos vienen con toda la cara dura, maníacos, que lo voy a dejar aquí en la pantalla, vienen con toda la cara dura y me ponen esto que os voy a leer. Y así como estáis leyendo en pantalla, dejaré este comentario alrededor de todos los maníacos que estábamos hablando justo de este tema. Tenemos a Sergio, el mítico maníaco de aquí del canal, que ya sabéis que lleva conmigo desde el principio del canal. Tenemos a Digi Capoeira también, que fue el que localizó esta copiada total. Luego está Luis Henry, maníacos, todos los maníacos ya sabéis, ya nos conocemos y todos disfrutamos de esto, ¿no, maníacos? Ya nos conocemos todos y justo a esta gente comenta en nuestro chat, ¿no? De nuestro apartado de la comunidad, ¿no? Y dicen, atención, hola, que conste en acta que nosotros llevamos haciendo directos retro todos los domingos desde hace más de un año. Y ponen un icono con la lengua I, I, A, I. En cualquier caso, nos sumamos al mensaje de que todos disfrutemos del retro. Claro que sí, ánimo a todos con vuestros proyectos. Claro que sí, sí. Sí. Venís al canal, a mi canal. Encima, os copiáis la temática, venís a mi canal, os dais por aludidos, venís a mi canal, me ponéis este comentario y es como diciendo, no, nosotros llevamos un año con el domingo retro. ¿Y yo qué llevo? ¿Yo qué llevo? ¿Dos meses con domingo nostálgico? Yo llevo poco más de un año dentro del canal y la temática de domingo nostálgico la empezamos antes de navidades pasadas. O sea, las navidades pasadas antes ya estábamos haciendo nosotros domingo nostálgicos. Llevamos también un año. Qué casualidad, ¿no? Y, maníacos, no es por nada. Nosotros no hemos inventado los domingos. Yo no he inventado los domingos. No he inventado el retro, ni mucho menos en los domingos. La gente juega los domingos a retro. Pero, maníacos, la temática domingo nostálgico relacionado todo con la nostalgia, maníacos, con lo que es domingo nostálgico, así de claro, domingo nostálgico, es mía. Y, por lo tanto, pertenece también a nosotros, los maníacos, a este canal. Maníacos, a este canal. Porque antes de yo soltar esta temática, yo ya me estuve moviendo por ahí para ver si alguien tenía algo igual cuando creé lo del tema de los domingos nostálgicos. Y no había nadie, maníacos, nadie. Estuvimos haciendo unas cuantas semanas de domingo nostálgico y qué casualidad que aparecen estos de Hobby Consolas y dicen que están haciendo ellos también domingo nostálgicos y que llevan un año, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. A mí lo que más me parece lamentable es que vengan en ese tipo de chulería y en vez de decir, oye, playmaníaco, de puta madre los domingos nostálgicos. La verdad es que está muy chulo ese apartado. Nosotros también estamos haciendo algo parecido los domingos. Y la verdad es que, enhorabuena, tal cual, dar un poco, yo qué sé, un poco de buen rollo, ¿no? Interpretar un poco, que yo lo interprete así, ¿no? Maníacos, dar un poco de, no las gracias, pero sí, oye, un apoyo, ¿no? Como dicen, no, todos disfrutemos de los retos. Claro que sí, ánimo a todos con vuestros proyectos. No, 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 no. Si tú ya has cogido algo que sabes que ya estaba, por lo menos, no sé, di, oye, playmaníaco, pues mira, que lo hemos cogido tal cual, no sabíamos que tú también lo tenías. O cualquier cosa, maníacos, o cualquier cosa. No de chulerías como nosotros somos aquí los pioneros. Pioneros mis coj***s, pioneros mis coj***s, pioneros mis coj***s, que vosotros lleváis un año con Domingo Nostálgico, otra vez, mis huevos lleváis vosotros un año con Domingo Nostálgicos, ¿eh? Que sois una panda de mentirosos. O lo digo así de claro, panda de mentirosos e incluso maníacos, pues no voy a decir a una persona aquí que también es youtuber y que también crea contenido, le han copiado títulos de sus vídeos, maníacos, títulos de su publicación, de la creación de contenido que le hace, sus títulos, lo han copiado esta gente. Esta gente se dedica no solamente a copiar temáticas, sino que van por ahí, van con youtubers y cogen contenido de los demás, cogen títulos y los ponen luego en su magnífica web. Maníacos, cualquier persona que cree contenido, que tenga algo de repercusión, lo cogen y dicen, venga, vamos a hacer nosotros una noticia y vamos a coger este titular de tal youtuber. Porque creo que nadie se va a dar cuenta, porque muchas veces van por canales pequeños, como el mío, maníacos, que soy hoy un canal pequeño, y dicen, bueno, vamos a coger esto de aquí, de esta persona, que seguramente nadie se va a enterar, lo vamos a pasar a nuestra página web, a nuestro lo que es, a nuestras redes, y vamos a hacer como que, como si nada, venga. Y es así, maníacos, y lo hacen así. Y esta gente son copi-consolas, no copi-consolas, copi-consolas además. Fijaros, luego intentaron maquillar lo que ya habían hecho de publicación. Su publicación, maníacos, como lo estáis viendo en esta pantalla donde DJ Capoeira se dio cuenta, fue esta, maníacos. Entonces, un domingo, atención, abren un directo con algo retro y dicen, un domingo más, llega la hora del directo retro, y en esta ocasión, vamos a probar un buen puñado de clásicos para Dreamcast, como The House of D2, Shenmue 2 o Confidential Mission. Pero también habrá hueco para alguna curiosidad que quizá no hayáis probado en vuestra vida, a gozar de la nostalgia retro. ¡Oh, sí que sí! ¡Venga, domingo nostálgico! ¡No, hostia, tío, qué crash que soy hobby-consolas! La verdad, es que tenéis ingenio, ¿eh? El que esté llevando hobby-consolas es una máquina, tío, una creatividad. Es algo increíble, maníacos, que se lo curan estas cosas, ¿no? Domingo nostálgico, domingo retro, ahí, viva la nostalgia. Es fantástico, hobby-consolas, cómo lo hace, maníacos, cómo crea contenido propio. Fijaros el canal, ¿eh? Fijaros todos los suscriptores que tiene, fijaros y mirad las visitas que tiene. En serio, anda que no se os nota cómo habéis pagado incluso para suscriptores, pero fijaros las visitas que tenéis y cómo el canal eso no tira. Ese canal está muerto, maníacos. Por mucho que ellos quieran ahí maquillar y mucho el tema de la web, lo único que hacen es crear polémica con contenido que no les pertenece. Y eso está muerto, maníacos. Esta gente paga más, esta gente, maníacos, paga más o el que lleve la red de YouTube paga más, maníacos, que un guiri dando vueltas en un taxi en Canarias, maníacos. Así de claro, un guiri dando vueltas con un taxi en Canarias, maníacos. Así de claro, esta gente se basan a base de pago para intentar levantar un canal que no tiene directamente nada propio, en el sentido de que lo único que hacen es traerse a un hombre con experiencia, como es Bruno, hay que decirlo así, que yo desde aquí le mando un saludo porque prácticamente no tengo nada en contra de él, ni mucha gente veterana que pertenece, por desgracia, a esta forma de gestionar que tienen hoy día Joby Consolas. Pero hay que decir las cosas así de claras, maníacos. Vandal, por ejemplo, le ha metido cuatro patatas en el culo, tanto a Joby Consolas como a prácticamente toda la prensa ahora mismo a nivel de España. Por ejemplo, los 30 detalles alucinantes de cada videojuego dentro de Vandal. Eso es una puta pasada. Es una puta pasada y lo han sacado ellos con su propio intelecto, lo que es ingenio, han creado su propio contenido, maníacos. Y yo lo que estoy diciendo desde aquí es que yo directamente, si yo creo algo, a mí no me gusta que me copien, maníacos. Lo que no te gusta que te hagan a ti, pues es lo que hay. No quieres directamente ir que se lo hagan al prójimo, hay que decirlo así. Y entonces, maníacos, yo, si creo algo, pues no me gusta. Ya está, directamente que alguien me copie directamente. Yo pienso que cada uno tiene un talento especial, cada persona tiene un talento, cada persona puede arrancar de cualquier manera cualquier cosa que se proponga. Es así, cada uno tiene su capacidad para crear. Y me parece lamentable que se coja un contenido de alguien, se copie y luego intente maquillarlo como que es tuyo, maníacos. Incluso más vergüenza da que sea una prensa, que sea directamente una empresa de publicidad del videojuego y que se dedique a ir por canales, a coger contenido, maníacos. No voy a decir, como dije antes, la persona que la han copiado, una persona con la que yo siempre hablo, y que directamente, pues, crea contenido y le cogen los titulares. Y le han cogido los titulares, maníacos. Y me parece lamentable, y ya para finalizar, maníacos, que esta, esta, lo que es Hobby Consolas, haga estas cosas. Bueno, mejor dicho, copy consolas, haga estas cosas. Porque yo les he tenido mucho respeto desde hace muchos años, maníacos. He comprado sus revistas, he disfrutado de muchas cosas que ellos han colocado como a nivel de análisis dentro de la revista de los videojuegos. Y, claro, que directamente no pertenecen seguro a la persona que se dedica a llevar hoy día a YouTube, directamente dentro del tema de Hobby Consolas, ¿no? Pero sí que he disfrutado muchos años de Hobby Consolas y de muchas de las prensas directamente en España. Pero hay que decir que está decayendo toda la prensa porque no tiene una piece directamente de talento, maníacos. No tienen creatividad, no saben cómo gestionar, ni a nivel de publicidad, porque prácticamente lo que hacen es coger dinero e inventir a lo que pillen a saco sin tener ni puñetera idea de cómo crear contenido. O sea, no tienen experiencia ni para crear algo maravilloso a nivel audiovisual. No saben hacer nada. Ellos además quieren escoger algo, leer, poner, e intentar luego maquillarlo con algo, copiar contenido que sea exitoso, darle la vuelta y hacer creer que sale de su canal o intentar incluso meter el humor sin tener puta gracia ninguna, maníacos. Y lo hacen así y así está, como todas, toda la prensa prácticamente en España está así, maníacos. Está así. Y es una pena porque fijaros, recientemente compré la revista de Hobby Consolas, la revista de Hobby Consolas, la que salía el tema de Ratchet con el póster y demás y no es la única revista de Hobby Consolas. Tengo revistas clásicas de esta gente y me da mucha pena que esto se haya convertido en lo que estáis escuchando, Hobby Consolas. Y que a mí, un canal pequeño, como vuelvo a decir, me vengan y me copien una temática de Domingo Nostálgico. Una temática. Es que me parece ridículo. Y luego que se den por aludidos y pues veáis por lo que habéis visto, ¿no? Cuando llegan a mi canal y comentan de la forma que han hecho, como diciendo, no, aquí estamos nosotros como los pioneros. Pioneros, mis huevos, otra vez lo voy a decir. Pioneros, vamos, pioneros no sois ya en nada, en nada. Pero bueno, maníacos. En fin, quería dar mi opinión de este tema y que vamos a seguir disfrutando, obviamente, de los Domingo Nostálgicos, de nuestra temática en el canal y que lo vuelvo a decir, no he inventado los Domingos, no he inventado que juegues un Domingo a los Retro, pero la temática Domingo Nostálgico es nuestra. Que luego tú la pongas y luego quieras maquillarlo cambiándolo rápido porque sabes que te han pillado los dedos, eso ya es otra cosa. Y que directamente, lo digo desde aquí, tanto a la prensa como a creadores de contenido, si queréis crear temáticas, darle al coco y pensar qué podéis hacer. Crear un contenido propio, eso es lo que yo más valoro, maníacos, cuando yo hago música o cuando hago cualquier tipo de contenido audiovisual, me pongo a pensar qué puedo hacer. Incluso con la música, maníacos, todo el soundtrack prácticamente que suena en este canal, lo he hecho yo y en colaboración también con un compañero de audio que llevamos muchos años también con el tema de la música. Y es así, es crear contenido propio, es solo lo que pido y creo que todo el mundo haciendo sus cosas propias, maníacos, el mundillo este del videojuego y la tecnología sería increíble, maníacos, porque lo que muchas veces pasa es el egoísmo, la envidia y directamente pasa también eso de tener que recurrir a un contenido que no es tuyo para poder crecer e incluso también inundir al que de verdad brilla con talento, que eso es lo que suele pasar muchas veces en todo esto, maníacos, ya no solamente en el videojuego, sino prácticamente en la vida en general. Si cada uno explotara su potencial que tiene dentro, el mundo no sería como tal lo estamos viendo ahora mismo y menos en el mundo del videojuego, maníacos, que esto ya parece directamente una guerra de trincheras, es yo te copio aquí, yo te copio aquí, vamos por aquí, metralleta por aquí, bombas mortero y esto es una locura, maníacos, esto es ya directamente, como lo digo, una puñetera locura y hay que disfrutar más de este mundillo, maníacos, porque me da rabia que una temática de domingo nostálgico como la que tenemos nosotros, que yo para mí, aunque nos juntemos pocas personas porque prácticamente estamos los maníacos más afines al videojuego, justo a los retros, estamos en esos domingos todas las semanas, maníacos, y me da pena que una temática que es para disfrutar totalmente de un directo de un videojuego, con videojuegos, esta gente venga para copiarla, para sacar beneficio y nada más que piensen en el puñetero dinero y eso sí, maníacos, y es muy lamentable, maníacos, es muy lamentable. Y bueno, maníacos, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado y nos veremos próximamente en el siguiente video, el siguiente directo y que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología y por supuesto, maníacos, nos vemos próximamente en la semana que viene, en el próximo domingo nostálgico, en la temática de nuestro canal oficial de los maníacos, obviamente, oficial de los maníacos. Un saludo, un abrazo y hasta pronto.